Hoy he vuelto al barrio en busca de la vida Que dejé por ir detrás del sueño aquel Que me haría más importante sin pensar que en ese instante Yo me alejaba de las cosas Y hoy busqué la placita y el triángulo en la tierra Y en el sauce con tu nombre un corazón Y el arquito de dos piedras con en el 78 A la hora de la merienda Atajó el patofillón el pilar donde contara la escondida Y la bici que con miedo te presté Después fue la pilladita y me llevó la botecita A besar tu boca por primera vez Las esquinas de mi cuadra no han cambiado Están llenas de fantasmas, eso sí Cuando las chicas del barrio tenían que llevar un plato Al asalto el sábado en casa de Luis Aún recuerdo tus ojitos y tus trenzas Me acerqué y te pregunté Con escuí la nostalgia de mis gozas, los recuerdos Mis amigos de la infancia, yo qué sé Me estaré poniendo viejo Es la vida, no me quejo Pero hoy todo es tan distinto lo que fue Que hoy he vuelto al barrio después de mis penas A buscar mis alegrías y mi ilusión Y quería alegrarte mis recuerdos un instante Todos tenemos un barrio Adentro del corazón Y tengo dos ojos para admirarte Y veinte razones para buscarte Tengo promesas que no he cumplido No porque mientas, porque me olvido Tengo esperanza, nunca la pierdo Y en la memoria tantos recuerdos Con tu cariño como bandera Me haces tan fuerte más que cualquiera Todos tenemos cosas adentro Hay que sacarlas, dárselas al viento Necesitaba contarte que te quiero tanto Que canto No me animaba, estaba indeciso Y llegué al portero de tu edificio Frecuentaba tus mismos lugares Clases de yoga y los mismos bares Imaginaba, qué te diría Planes perfectos con hora y día Me saludabas y eso era todo Eras tu amante, pero a mi modo Sé que este día tenía que llegar Y ya no lo puedo disimular Necesitaba que sepas que Te quiero tanto Que canto Te ofrecí el mundo y pediste un beso Aunque era mucho, mucho más que eso Sobre tu piel dibujé esta historia Bebí tu miel y comí tu gloria Solo reías, no te importaba Si afuera el mundo se derrumbaba Pero el destino como te trajo Te perdió en uno de sus atajos Hay días que hablo con tu fantasma Y le quito tierra al portarretrato Que el viento sople y te diga que Te quiero tanto Que canto Te quiero tanto Que canto Te quiero tanto Que canto Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto